Hola amigos y bienvenidos a mi canal, Kodi Imperio. Para instalar el addon, primero descarguen el addon del enlace que les dejo en la descripción del video. Presionamos addons. Presionamos el icono de addons. Presionamos install from zip file. Ahora buscamos el addon donde usted lo guardo luego de la descarga. Lo presionamos. Listo ya está el addon instalado y listo para usar. Ahora les enseñare un poco como se ve el addon. El addon Xavid de televisión en Kodi es un complementos basado en la lista de canales en vivo Xavid de televisión en donde ahora el autor de proyecto ha sacado a la luz el nuevo addon para Kodi, en donde podremos encontrar el mismo contenido en la lista y algunas otras novedades. Cabe mencionar que el addon tiene poco, así que es posible que surjan errores, los cuales conforme con el tiempo se irá mejorando el addon. Gracias amigos por ver este tutorial. No olviden marcar like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.